En el fin de semana hemos realizado en la ciudad de Salta un curso de actualización técnica que fue organizado por la profesora, la Sabonín, Norma Cáfaro Quintodam. La Sabonín junto con su escuela se acaban de incorporar a nuestra línea de ITF y a FATI. Han buscado mi asesoramiento y la idea del mismo fue actualizar el reglamento deportivo y los detalles que se toman en cuenta en las formas. La parte de combate, si bien tienen un muy buen nivel técnico, había que adaptarla al nuevo reglamento con sus nuevas modificaciones. Y específicamente en la parte de la forma, la profesora en el pasado era miembro de nuestra organización, pero tuvo un alejamiento de aproximadamente 10 años. Así que en estos 10 años el taekwondo ha evolucionado como lo viene haciendo constantemente. Los alumnos de la provincia de Salta tienen un excelente nivel, son competidores con mucha experiencia internacional, así que, como suelo decir, fue una clase muy sencilla debido al excelente nivel técnico de los alumnos. Durante el fin de semana hicimos tres entrenamientos, en los cuales trabajamos la parte de formas y la parte de combate. Lo que refiere al reglamento de rotura de habilidad, rotura de poder y lucha tradicional, lo dejamos para más adelante porque en realidad un fin de semana no nos ha alcanzado. Con respecto a la forma, como decía anteriormente, los alumnos tienen un excelente nivel técnico. Entonces, lo que hemos trabajado son los detalles propios de cada forma. Cómo ejecutar la ondulación en lo que es un movimiento continuo, un movimiento natural y un movimiento conectado. Porque desde que ha fallecido el general Choi, yo he escuchado que los grandes maestros y el comité técnico de la ITF habían cambiado la técnica. Y en realidad no se ha cambiado nada. Lo que se ha hecho es dar una interpretación a lo que está escrito en la enciclopedia del general Choi. O sea, los grandes maestros se han tomado ese trabajo, leer todas las enciclopedias, reunirse e interpretarlas. Entonces, debido a esas interpretaciones, hay pequeños detalles que nosotros los hacemos diferentes a lo que hacíamos en el pasado, anteriormente al año 2002 que ha fallecido el general Choi. Específicamente trabajamos los detalles que yo considero que cuando una persona se incorpora a la organización, tiene costumbres de su otra organización antigua. Eso es en lo que refiere a la parte de las formas. En la parte de combate, hemos trabajado específicamente el dominio de la patada lateral, de la posición de guardia lateralizada, debido a que la realidad dice que la mayor cantidad de competidores en un campeonato mundial son europeos. Y en Europa tienen una tendencia. En el pasado la tendencia era muy similar a hacer kickboxing. Era mucho golpe de puño, mucha patada. En la actualidad, esa tendencia con el reglamento que descuenta un punto por agarre, que el exceso de contacto está bastante penalizado, los competidores trabajan lateralmente con el yop-chagi y mantienen una distancia más larga y se está todo el tiempo compitiendo con una pierna arriba. Realmente eso es muy conflictivo cuando uno no lo conoce. Si bien mi opinión personal es que uno no tiene que pelear igual que se pelea en Europa, pero para poder enfrentarse a un competidor europeo, si uno no lo puede realizar, por lo menos tiene que conocerlo. Entonces, conociendo lo que se está haciendo en los campeonatos europeos, que son campeonatos de un muy alto nivel, o en la Copa del Mundo o en el campeonato mundial, creo que va a ser más sencillo poder enfrentarnos. Bueno, para terminar, quería agradecer la calidez con la cual me recibieron en Salta. Si bien hacía muchos años que yo no estaba en la provincia, me hicieron sentir como que hubiese ido el mes pasado. Y sobre todo quería agradecer el asado de despedida, que fue muy bueno. Otro tema sería que quería comentar cómo seguimos trabajando en ATRA, debido a que estamos tratando de utilizar todos los nuevos medios de difusión. El año pasado, en la reunión anual de instructores, el instructor Alejo Batrano presentó un proyecto en el cual incluía realizar la difusión de ATRA a través de todos estos medios masivos que se están utilizando. El Facebook, el Twitter, las páginas web, canales de YouTube. Y justamente estamos trabajando en eso. Todavía no hemos terminado, pero ya tenemos el Facebook de ATRA, tenemos la página web histórica de nuestra organización. Hemos arrancado con el canal de YouTube. Y en estos días estamos por lanzar el Twitter y el Instagram. Es una recomendación que se la hago a todos los maestros y a las demás organizaciones, ya que en el pasado, como estábamos hablando con Alejandro, nuestro camarógrafo taekwondista que nos ayuda a difundirnos día a día todas nuestras actividades. En el pasado tratábamos de conseguir un video VHS para poder ver qué se estaba haciendo en otro país. Hoy cada uno desde su casa, con un teléfono celular, con una notebook, con una tablet, puede acceder a lo que se está haciendo en todo el mundo. Así que estamos tratando de allornarnos y ser parte de todo esto. Y bueno, no dejo de agradecer a Alejandro esta oportunidad de poder difundir nuestras actividades, de seguir haciendo crecer nuestro taekwondo, que con este medio de difusión tan profesional que hace Alejandro nos da una diferencia con el resto de las artes marciales. Así que, gracias Alejandro una vez más y bueno, seguimos en contacto.